La comunidad de origen Nahua, ubicada en la costa sierra de Michoacán, ha tenido una lucha muy importante por su autonomía y su libre determinación y por la defensa de sus bosques, de su territorio, mediante la organización comunitaria. Recientemente, en el 2009, ellos pudieron recuperar también alrededor de 1.200 hectáreas de tierra, fundando el pueblo que ahora se conoce como Xayacalán, que les había sido paulatinamente arrebatadas por algunos pequeños propietarios, entre comillas, provenientes de Colima y de algunas zonas aledañas y a la larga estas personas, estos supuestos pequeños propietarios, demostrarían estar aliados con el cártel de los caballeros templarios en la región. Como producto de esa lucha, también han sufrido el asesinato de 32 comuneros, les han desaparecido a otros seis, entre el 2011 y el 2014. Yo quiero comentarles la lucha de mi comunidad, ha sido una lucha muy larga, hasta ahorita la comunidad de Ostula está por cumplir 56 años de lucha, desde 1958, ha emprendido la lucha, primeramente son seis años de lucha por sacar su resolución presidencial, porque era necesario la titulación de los bienes comunales de la comunidad. En el 1964 salió la resolución presidencial en el mes de abril, se publicó en agosto del mismo año y se ejecutó en octubre del mismo año, también de 1964. Pero a partir de la entrega de la carpeta básica, la comunidad al recibir su carpeta básica en mayo de 1965, descubrió nuestros hermanos comuneros de esos tiempos, descubrieron que el título, ahora sí, o más bien el plano definitivo que comprendía en su carpeta básica, estaba modificado, ya no coincidían con los puntos que continían en el plano del levantamiento, el levantamiento técnico e informativo, para hacer la gestión de la resolución presidencial a nivel de titulación y deslinde de los bienes comunales. Fue así como los hermanos de nuestra comunidad hicieron nueva cuenta a sus comisiones, a Morilia, a México, a decirle al gobierno que por qué había cambiado los puntos en ese plano definitivo que no coincidían con el del, como les decía, el del informativo, el levantamiento técnico e informativo que se había hecho allá por los años 60, en el año 60 precisamente, pues ese reclamo la comunidad trazó un periodo de cuatro décadas con dos años, es decir, 42, 43 años, pero el año del 2008, la comunidad teniendo una demanda con de la ciudad de dos años 90, en el partido de la ciudad de la ciudad, un Dude, que es el hecho del año 75, un estadounidense de madera del agrario número 38, que recita allí en la capital del estado de esta ciudad de Colima. En marzo del 2008 el tribunal sacó el fallo a favor de los pequeños propietarios, siendo que la comunidad tenía todos los puntos para ganar el fallo a favor de la comunidad, pero no el tribunal dio su fallo a favor de los pequeños propietarios. Entonces nuestra comunidad se organizó y se reunió en asamblea en abril del mismo año, el 8 de abril precisamente en asamblea general, la asamblea tomó la decisión de tomar posesión en esas tierras de nombre, como ya lo decía aquí la compañera Xayacalan, de tomar las tierras por nuestra cuenta y tardó un año la comunidad para organizarse, tuvo mucho trabajo durante todo el año pensando cómo le vamos a hacer para nuestra seguridad. A lo largo de ese año la comunidad organizó su propia seguridad, nombrando a sus comandantes respectivamente con su policía comunitaria, para ser protegida en el momento de tomar posesión de las tierras invadidas por esos pequeños propietarios. Y así fue, tardamos un año con dos meses y 21 días organizándonos para tomar esa posición. Y fue así como en el 2009, el 29 de junio, la comunidad entró a tomar la posición de esas tierras. Cuando ya hubo un grupo de personas organizadas, cuando ya hubo un grupo de personas organizadas por los pequeños propietarios, ya en una parte de ahí, de ese lugar, ya estaban en posesión también. Entonces la comunidad, de todos modos, tomó la posesión de esas tierras. Entonces, fue el 29 de junio de 2009, no fue fácil, fue un poco difícil, porque después, pues vinieron, vinieron ahora sí, pues los asesinatos, nuestros líderes que luchaban, que estaban por delante organizando, fueron los primeros que fueron asesinados y desaparecidos por estas personas, por lo que dos de esas personas, pequeños propietarios, pues como que eran los jefes, los jefes de plaza, ahora sí, ahora sí, de, de, del crimen organizado. Y entonces, se vieron afectados, ahora sí, de sus, de sus intereses personales. Y es por eso que empezaron a mirar, qué personas estorbaban en la comunidad, para que ellos siguieran, ¿verdad?, posicionados en esas tierras. Y pues, a lo largo del 2009, empezaron, a partir del 2009, empezaron los asesinatos, desde junio empezaron en septiembre, y así ha durado hasta el 2014. Pero así, gracias a que los compañeros que se desplazaron por lo mismo, de la peligrosidad que se atravesó dentro de nuestra comunidad, se organizaron fuera de la comunidad, con autodefensas, de ahí mismo del Estado de Michoacán, en otros municipios, fuera del municipio nuestro, que es el municipio de Aquila, se organizaron muy bien y ayudaron mucho compañeros de otros municipios, y hicieron el ánimo y entraron a la comunidad el día 8 de febrero del 2014. Y a partir de esa fecha, hasta hoy, pues la comunidad no ha sufrido ya ningún levantón, ningún asesinato, hasta ahorita, pues está todo tranquilo. Aunque sí, ha habido mucha batalla, porque el comandante general que fue nombrado por la Asamblea General, de nombre del CMI, CMI Verdía, pues lo capturaron el 19 de julio de 2015, lo capturó el gobierno el día 19 de julio. Y la comunidad empezó una lucha muy dura, muy cansada, pero logró hacerlo, lo hacimos, una lucha de cinco meses y cinco días, y pues gracias a Dios que le dieron libertad a nuestro compañero comandante CMI Verdía, el día 24 de diciembre, le dieron libertad. Ese día lo estábamos esperando, nunca dejamos de luchar, nosotros lo esperábamos, y hasta ese día llegó a nuestra comunidad, en el lugar de Chayacala, allí estábamos, pues todos los comuneros reunidos, en su espera, y ya de allí, a las 11 de la noche llegó él allí, y ya de allí nos fuimos todos a la cabecera comunal, que se llama, el pueblo se llama Hostula, y pues compañeros, hermanos y hermanas, a partir de esta fecha para acá, que ya cumplió un mes el día de ayer, pues nos encontramos muy contentos, pues muy felices, porque nuestro compañero nuevamente lo tenemos en nuestra comunidad, y sigue siendo él nuestro comandante general, por decisión de la Asamblea General de Comuneros de nuestra comunidad, nos sentimos bien contentos, y le damos gracias a Dios, porque él está nuevamente con nosotros. y le damos gracias a Dios.